... Bueno, buenas noches de nuevo con todos ustedes... ...y tenemos aquí una de las candidatas del sector Zaidia... ...que el otro día no pudieron asistir con nosotros... ...hoy está acompañándonos aquí... ...le damos las buenas noches y le preguntamos su nombre... ...y la edad que tiene. Buenas noches, yo me llamo Gemareva Lomañez y tengo 21 años. Y perteneces a la comisión de... Pobla del Duc Benítez Car. ¿Estudias, trabajas, qué hacemos? Estoy estudiando la carrera de Magisterio Infantil... ...pero actualmente estoy trabajando este verano... ...en la campaña de libros de texto para Eppercore. ¿Cuántos años eres fallera? Toda la vida, desde que nací, sí, nací el 10 de marzo... ...y esas fallas ya eran falleras, o sea que... Ya te habían apuntado a la comisión, ¿no? Sí, ya toda la vida, vamos. ¿Siempre en la misma comisión? Sí, siempre me falla Pobla del Duc. ¿Un color preferido que tengas, favorito? Pues no soy muy de colores preferidos, la verdad... ...depende de para qué, me gustan casi todos. ¿Y en el traje de Valenciana? ¿Alguno en concreto, en especial? El traje de Valenciana, bueno, mi color de este año... ...de mi traje, que era el color pruna. ¿Color pruna? Sí. ¿Algún cantante, artista, grupo o favorito... ...con alguna canción determinada? Me gusta, bueno, sobre todo la música actual, ¿no? Pero bueno, muchos tipos de música, pero un cantante... ...Melendi, por ejemplo. Y el jardín de los enanos, esa, ¿no? Exacto. Oye, ¿tu familia es toda fallera? ¿Provienes de familia fallera? No, mis padres no son falleros. Yo estoy apuntada a la falla con mi tía y con mi hermano... ...pero mis padres no son falleros porque mi padre no es de Valencia... ...es de Extremadura, entonces no... No le va. No lo siente igual. No lo siente mucho. No lo siente igual, pero bueno, ellos me apoyan igualmente. Entonces no habrás tenido ningún familiar que haya pertenecido a la corte... ...de la fallera mayor de Valencia, ni nada, nada, ninguno. Si tú fueras elegida a fallera mayor de Valencia, ¿qué acto esperarías con mayor ilusión? Yo creo que uno de los que esperaría con mayor ilusión sería la crida... ...porque, bueno, lo veo un acto muy bonito para la fallera mayor de Valencia... ...y un acto muy importante, pero bueno, sin duda otro que esperaría... ...con muchas ganas sería la ofrenda, porque bueno, es un acto que me encanta... ...y me ha encantado siempre. ¿Requisitos a tu entender que debe de reunir una señorita para ser elegida... ...fallera mayor de Valencia? Bueno, pues yo creo que sobre todo tiene que saber estar en cada momento... ...ser agradable, estar siempre con la gente que se pueda hablar con ella... ...que se pueda hablar casi de cualquier tema... ...y bueno, simpatía, elegancia y predisposición a lo que le venga. Definite tú en tres palabras. Pues yo creo que soy muy ordenada y responsable, ¿no? Lo tengo, creo que soy bastante responsable, entonces creo que son buenas cualidades... ...y bueno, aunque a veces también soy un poquito despistada, ¿no? ...que sería más un defecto, pero bueno, también es algo que me define. Bien, oye, indumentaria, ¿quién te cose? Pues el traje, mi traje principal me lo ha hecho Roa, este año, estoy muy contenta, la verdad... ...y bueno, el resto de trajes me los ha cosido mi modista que se llama Amparo. ¡Bándanos un saludo a Amparo! Un saludo para Amparo y muchas gracias por este año. Eso nos hace ilusión, la verdad. Sí. Oye, de las fallas actualmente, conforme están, ¿cambiarías algo? ¿Añadirías algo? Bueno, yo creo que las fallas, bueno, son una tradición, ¿no? Me gusta mucho cómo son porque siempre las hemos vivido, bueno, aunque con cambios... ...siempre las hemos vivido así, pero bueno, yo creo que también a veces hay que ir innovando... ...un poquito, viendo si funcionan nuevas cosas, proponer un poco también ciertos cambios... ...que no signifiquen un cambio mucho para la tradición, pero ciertas cosas nuevas ir innovando un poquito y probar. ¿Dentro de tu comisión, has pertenecido a la Junta Directiva, colaboras con algunas de las delegaciones de la falla? Sí, he pertenecido a la delegación de femeninas, el año pasado sobre todo porque la falla era mayorera mi amiga... ...entonces estuvimos organizándole sus actos y muy bonito la verdad. Te voy dando la venta, lo posible, muy bien. El sistema actual que tenemos de elección de corte y de falla mayor de Valencia, ¿te gusta? ¿Cambiarías? ¿Añadirías? Bueno, yo creo que estamos acostumbrados, ¿no?, al sistema que hay ahora, entonces lo vemos bien. Pero quizá a lo mejor sí que, en mi opinión, no esperaría tanto desde la preselección hasta la fonteta, ¿no?, hasta la elección de las cortes... ...porque a lo mejor pasa mucho tiempo, ¿no?, y hay muchas candidatas que tienen mucha ilusión y luego, por desgracia, solo pueden quedar trece... ...entonces quizá lo cortaría un poquito o un poco más llevadero para todas las candidatas. Hay que tener en cuenta también que está el mes de agosto por el mes y... Sí, eso es lo malo, entonces que pilla el verano. Pilla todo el veranito, luego ya cuando empieza septiembre, esos dos o quince días... En septiembre ya es cuando vuelves... Sí, pero bueno, también es muy bonito porque puedes disfrutar de todos los actos, ¿no?, que tienes hasta la elección de las cortes en la fonteta y también es muy bonito. Bueno, pues mira qué cámara más bonita tienes aquí, la número cuatro, vale, dirígete a ella y todo lo que tú quieras, es toda tuya. Vale, pues nada, a mí me gustaría dar las gracias sobre todo a mi familia, a mi comisión, por haber estado durante todo este año conmigo... ...por haber estado el día de mi preselección y, bueno, también al jurado que tuvimos, que fue maravilloso, la verdad. Y, bueno, un saludo muy fuerte a todos, al programa de Vive las Fallas y, nada, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues te damos nosotros las gracias a ti, que tengas mucha suerte, enhorabuena y disfruta hasta la fonteta. Sí. Vale, suerte. Muchas gracias.